En el gabinete ampliado se ha tocado fundamentalmente el tema económico. A partir de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación del Desarrollo, se ha visto que la economía boliviana sigue con un buen desempeño. Las tasas de crecimiento del PIB están dentro de lo que se ha previsto y vamos a estar en lo que ya el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado, vale decir, un crecimiento que va a permitir que se active este año el doble aguinaldo. Este viernes se llevó a cabo el gabinete ampliado en instalaciones de la nueva Casa Grande del Pueblo, convocado por el presidente del Estado boliviano, Evo Morales. El encuentro congregó a ministros, a viceministros, a directores generales y ejecutivos de las empresas estatales, entre otras autoridades, se analizó la economía del país. Que este año, como resultado de la subida del precio del petróleo, ustedes saben que estuvimos, hemos presupuestado sobre un precio referencial de 45 dólares el barril de petróleo, y sin embargo, ya está muy por encima de ese valor, por lo tanto, eso significa mayores ingresos para el país por concepto de actividad hidrocarburífera, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso, además. Entonces, va a tener un impacto esto de alrededor de un 20% más de ingresos. Previamente, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera encabezaron desde las 5 de la mañana aproximadamente la primera reunión del gabinete ministerial en esa infraestructura.